Hola familia, bienvenidos nuevamente a un vídeo más aquí en mi rancho miren hoy les voy a hacer unas costillitas de puerco en chile chipotle que a nosotros aquí nos sabe bien, bueno nos gusta mucho que van a quedar para chuparse los dedos, bien ricas van a ver acompáñenme para ver cómo lo preparo yo miren aquí tengo kilo y medio de costillitas de puerco tengo tantitos chiles chipotles en adobo, 4 zanahorias, 3 papas, 1 cebolla, 5 jitomates un puñito de chiles de árbol, unas ramitas de cilantro, un pedacito de cebolla un dientito de ajo y poquito orégano que también vamos a ocupar acompáñenme y verán qué sabroso lo vamos a preparar ahorita miren lo primero que voy a hacer es poner a cocer la carne aquí ya tengo una cazuela, le voy a poner como dos tacitas de agua esta no lleva mucha, le voy a poner también poquita sal y también le voy a poner aquí una hojita de laurel le voy a mover y aquí la voy a dejar que se cosa hasta que se reconsuma el agua así miren aquí por un ladito voy a cocer los jitomates miren con los chiles y la cebollita el ajo también y aquí le voy a poner agua y aquí voy a dejar que se cozan también junto con la carne todo al mismo tiempo para aventajar miren mientras se aventajan los jitomatitos y la carne también yo voy a ir pelando las zanahorias estas ya las tengo bien lavaditas junto con las papas pero pues también las voy a pelar para para que esté pues mejor verdad de todos modos pues hay que ir aventajando porque pues uno aquí en el rancho pues tiene bien harto que hacer y hay que hacer todo a la vez una y otra cosa y pues al fin que se puede y el comal pues le caben hartas cositas pues vamos a aventajar y vamos a echarle lo que sigue miren ya que terminé de pelar la verdura las zanahorias van a ir así miren en rueditas miren ya terminé de picar la zanahoria ahora voy a picar la papa esta va a ser en pedacitos grandes nada más que la papa pues la voy a poner en agua para que no se me ponga prieta ya ven que se pone prieta se deshidrata y pues en lo que está lo demás la voy a dejar en agua ahí así más o menos miren el tamaño y por último la cebolla miren esta la voy a partir así por la mitad y así y pues ya a esperar a que esté lo demás miren la carnita ya empezó a dorar aquí le voy a vaciar la cebollita para que se vaya también dorando con la carne para después ponerle lo demás y ya que zancocho tantito la cebolla miren aquí le voy a vaciar la zanahoria y también le voy a poner la papa y aquí la voy a seguir dejando porque voy a ir a molerme el jitomatito nada más le voy a mover miren ya voy a moler los jitomates ya están fríos aquí también le voy a poner los chilitos de árbol junto con la cebollita y el ajo también aquí le voy a poner el chile chipotle no quieren salir aquí le voy a poner la mitad también le voy a poner lo que agarre con tres dedos de orégano y le voy a poner poquita agua de los mismos chiles le voy a poner también poquita sal y ya lo voy a moler y aquí ya le voy a poner el chilito miren ya lo molí aquí nada más le voy a vaciar agua de los mismos chilitos al vaso para quitarle todo lo que se le quedó le voy a mover y aquí familia lo vamos a dejar que hierva hasta que la verdura esté bien cocidita porque pues la carnita ya estaba dorada ya nada más esperar a que esté bien cocidita y ya lista para probar miren cuando ya está empezando a hervir nuestro guisadito hay que ponerle unas ramitas de cilantro aquí ya le voy a mover y ya vamos a esperar a que esté así todo listo miren como esto ya casi está aquí voy a ponerme a hacer tortillitas calientitas por un lado porque ya ya está listo y ya está listo bueno miren esta comida ya está ya lo voy a sacar ya para probar miren que rico se ve ya se me empieza a hacer agua la saliva pero lo bueno es que ya voy a probar porque ya también me hice las tortillas y ya me voy a servir ahorita para probar bueno pues ya me voy a servir antes de que se enfríe ya también tengo aquí las tortillas ya voy a probar bueno pues miren hoy me tocó probar a mi solita porque pues el chino se fue a trabajar bien temprano y como está retirado pues llevo lonche y no va a alcanzar a venir a probar pero familia estas costillitas están bien sabrosas están bien sabrosas familia y luego con esta agüita de jamaica bien fresquecita miren mmm está bien bueno bueno familia pues ojalá y les haya gustado la receta está bien fácil de hacer prepárenla en su casa y verán que sabroso les va a quedar así como a mí bueno familia pues este es un día más y así se vive en el rancho cuídense mucho y Dios los bendiga chau ya chau